Bicho se volvió loco. Gritó cosas sobre Bembé y lo culpó por lo que le pasó a Talia, a ti y a mí. Se fue anoche mientras dormíamos. Creo que el idiota fue por Bembé. No sé cómo Bicho planea encontrarlo. Bicho siempre nos ha apoyado y nosotros no. ¿Cómo? Encuentra a ese cabrón, ¿sí? Habrá una guerra. Necesito reunir a nuestra gente y entrenarla. Eso significa que no dejaré a nadie atrás, ni siquiera a Bicho. Buena suerte. A estas alturas, todos importan. Necesito un vehículo. ¡Corran! ¡Corran! Me llevaré el auto. Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Debo estar alerta. Puesto de control, atención ¡Más despacio! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.